bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal de piezas bien algunos me habéis escrito bueno que tenéis bmw y que bueno pues el climatizador os marca menos 40 grados de temperatura exterior bien y dices y de qué puede ser esto bueno pues el problema de temperatura exterior precisamente el fallo lo da esta pieza que es el sensor de temperatura exterior vale esta pieza se encuentra según estás estáis sentados en el asiento del conductor en la parte delantera del vehículo hacia la derecha digamos que estaría por debajo del parachoques al lado del paso de rueda vale tendrías que girar la dirección entera a la derecha y luego tendréis que agacharos ahí y veis esta pieza que está como un enganche hacia hacia arriba tiene tiene un pequeño enganche vale la pieza pues se puede perder en fin si se pierde la pieza os sigue marcando menos 40 si la pieza está muy sucia y no da señal pues eso sigue marcando lo mismo no se mueve eso de acuerdo tenéis que comprobar hombre primero que el sensor dice pues el sensor parece que está en buen estado entonces tendrías que mirar que le llegue corriente porque ahí abajo pues hay suciedad piedrecitas en fin por ahí digamos esa parte del vehículo sufre un poco vale entonces ahí tenéis que comprobarlo que esté ya digo que el cableado esté bueno el cableado esté que el conector pues a veces una limpieza le sirve otra veces pues tenéis que ver esto es de un despiece bueno que el cableado pues que le claro que le llegue corriente aquí tendrías que comprobar si eso bueno pues con un multímetro a ver si le llega corriente dice pues corriente le llega pero y le limpiado y sigue fallando bueno pues entonces tenéis que cambiar esta pieza vale el fallo viene de ahí no viene cuando marca menos 40 no viene el fallo de un fallo del propio climatizador o del erizo lo que sería la resistencia y demás de acuerdo el fallo viene de aquí vale bueno pues espero haber aclarado algunas dudas de acuerdo y bueno pues si os ha servido pues no olvidéis suscribiros al canal y darle like